¡Don Alejandro! ¡Don Alejandro! ¡No me llames don Alejandro! ¡Llamame papá! ¿Qué? Sí, Totó, yo soy tu padre y vos sos mi heredero. Por eso siempre te traté diferente. ¡Hijo mío! ¡Y de Ramona! Mi fiel empleada de toda la vida. Tu mamá y yo, ¡nos amamos! ¡Nos amamos! Y nos vamos. ¿A dónde vamos? ¡A Orlando! ¡Chau, Totito! Les dejo la fábrica funcionando como nunca. Y Totó, seguí hablando con Luis del Banco Provincia, que siempre nos ayudó y es de fiar. ¡Suerte! ¡Los quiero! ¡Hasta luego! ¡Y me voy sin celular! ¡Sin celular! ¡Y sin computadora! ¡Adiós! ¡Chau! Tenés una vida. Tenés un banco.